Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días compañeras televidentes de noticieros hoy mismo. Estamos exactamente ubicados en el Boulevard del Norte, exactamente entre el sector de Río Blanquito y Río Bijao, donde lamentablemente una persona de sexo masculino ha sido encontrada sin vida. Hasta el momento se desconoce lo que es la causa de la muerte de esta persona quien ya las autoridades de la Policía Nacional se encuentran en el lugar del sector quien le ha coronado lo que es el área. Los familiares han llegado lamentando lo sucedido, la muerte de esta persona de sexo masculino, quien, repetimos, desconocemos la identidad como también las causas de la muerte de esta persona a espera de medicina forense y ministerio público para poder realizar, repetimos, la muerte de esta persona quien ha sido encontrada en uno de los aurías del Boulevard del Norte. La madre de este joven ha llegado al propio lugar de los derechos lamentando lo sucedido. Esto es lo que podemos informarle a esta hora de la mañana desde el municipio de Choloma, exactamente ubicados en el Boulevard del Norte entre el sector de Aldea Río Bijao y Río Blanquito. Con este informe desde el municipio de Choloma, retornamos a estudios principales de noticieros hoy mismo. Bueno, gracias, gracias Daniel Mejía por el informe desde Choloma. Y ahora vamos con Gustavo Bustillo, que se encuentra en el sector de Bonitillo. Padres de familia de la Escuela Fraternidad Gustavo están protestando por el cambio de docentes. Gustavo Bustillo. ¡Gracias!